Siglos anteriores, los padres o el abuelo contaba los más pequeños historias de aventuras o mitos sobre los dioses. Más tarde, los escritores escribían cuentos populares y leyendas en libros donde muy pocos podrían leerlas. Los escritores empiezan a introducir ilustraciones de sus personajes inventados para que la gente se los imagine y pueda crear en su mente una película al leer el libro. Los años pasan, la tecnología cada año es más potente y los espectadores quieren tener el máximo realismo en sus pantallas. Por eso, los personajes de los dibujos animados también han cambiado con la tecnología. Y lo más impactante, ¿sabes qué es? No nos hemos dado cuenta de su cambio. Mickey Mouse en 1928 y hoy en día. Primeros capítulos de Sound Park El famoso Gato Garfield en 1978 La querida familia de América, los Simpsons Pinocho en 1911 Pax Bunny Shrek en 1990 en un libro Alvin y las ardillas Peter Pan en 1902 La Cenicienta en 1865 Primeros capítulos de Mi Pequeño Pony El oso joggy en 1958 El primer capítulo de Snoopy El primer capítulo de Snoopy en 1950 El gigante de hierro en 1968 El gigante de hierro en 1968 Y hoy en día Si te encantó el vídeo, un pulgar arriba Y suscríbete para no perderte ningún vídeo más Si quieres ver más vídeos, pincha en esta imagen O pincha aquí abajo donde pone Respondalandia Donde te llevará a nuestro canal oficial aquí en Youtube Para ver más vídeos interesantes Por ejemplo, famosos, vídeos paranormales, misterios, top 10 Lo que quieras Anímate y pincha ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!